Santo Domingo Este se gana un espacio muy importante para nuestra comunidad, para nuestra población, en la misma medida que va dando a conocer sus bienes, sus proyectos, en la misma medida que acerca su visión de hermandad con otros pueblos. Arlington ya es una ciudad a la que nos parecemos y las pruebas y las muestras están a ojo vista. Que la licenciada Cintia Mota sea una funcionaria municipal de alto nivel como lo es, significa que nosotros ya nos sentimos representados en esa ciudad. El hermanamiento lo vemos entonces como una necesaria formalidad, un momento que lo esperábamos, un momento que nos hace sentir ahora oficialmente hermanos como debe ser. Estamos muy felices de arribar en el día de hoy a un acuerdo de hermanamiento entre dos ciudades donde hay muchas dominicanidades y donde vamos a exhibir nuestro interés de vivir en un mundo fraterno, en un mundo cercano. En septiembre del 2022 realizamos un viaje a la República Dominicana por una razón, entender mejor su cultura, su economía y el aporte que ellos hacen a la ciudad de Allentown. Tuve la oportunidad de conocer durante el viaje al alcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez, una estupenda persona. Nos dieron una estupenda bienvenida y realmente nos abrieron la idea de establecer una relación de ciudades hermanas. Gracias. 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 Gracias.